De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y tus manecillas giran yo y al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario y un callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al lado Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito Hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo de amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Me juego la vida por ti Sé que ser torero ¡Gracias!